María Eugenia Schmuck nació en Rosario, se graduó como licenciada en Ciencia Política en la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la UNR. En esa facultad, donde hoy es docente, también fue consejera estudiantil y presidenta del Centro de Estudiantes. Luego de participar en varias instancias de gestión de la municipalidad, el año pasado fue electa concejala de nuestra ciudad, integrando el bloque radical. Las últimas semanas han tenido mucho que ver en las noticias de Rosario con el tema de la inseguridad, particularmente a partir de un hecho que se suscitó en la ciudad universitaria, la famosa Siberia de la Universidad Nacional de Rosario. ¿Qué tal, Eugenia? Este es un tema que nos trae a colación, un tema de inseguridad que está manifiesto en esa área desde hace bastante tiempo. Sí, la verdad que sí, desde hace mucho tiempo que hay que mejorar las condiciones de urbanización y de iluminación y es por eso que a partir de los últimos acontecimientos hemos presentado un proyecto para ver si generamos un corredor seguro en el área. También a partir de la iniciativa que habían tenido las autoridades de la UNR en ese sentido, bueno, hemos tenido algunas reuniones con ellos y nos han manifestado la necesidad de algunas medidas rápidas. Bueno, este corredor seguro implica varias iniciativas. Una tiene que ver con eso, con mejoras en la urbanización y en la iluminación. Otra con interceder ante el Departamento Ejecutivo Provincial para que mejore la zona de patrullaje alrededor de la Siberia y también dote de los recursos necesarios a ese destacamento que está a pocos metros de la entrada en la Siberia. A propósito de eso, ¿qué respuesta le dan cuando en su momento por ese mismo problema de inseguridad, por robos que sufrían alumnos y docentes, pusieron un destacamento ad hoc en la zona y sin embargo en esas mismas cuadras siguen ocurriendo los mismos atracos? Sí, esto te lo digo como docente de la Casa de Ciencia Política que está muy cerca también, que también hemos sido testigos de varios alumnos y profesores que han sufrido robos en la zona y lo que les dicen cuando van a hacer la denuncia es que no tienen recursos, que no tienen móvil, que no tienen la nafta suficiente para hacerlo circular. Bueno, me parece que la provincia tiene que tomar cartas en el asunto en ese destacamento porque debido a la cantidad de gente que circula es muy importante que funcione y que tenga los recursos para hacerlo. Ciertamente este es un caso particular y que ha tomado una notoriedad importante en los medios de la ciudad. Ahora, los casos de inseguridad, de violencia, de violencia en los atracos, de robos permanentes y aún otras cosas que tienen que ver con la violencia, que tienen que ver con la inseguridad pero que va más allá. Por ejemplo, los homicidios que la policía rápidamente lo cataloga de ajustes de cuenta es un tema que sobre todo en lo que desde principios de este año se han dado en forma casi en una exposición geométrica de crecimiento. Decenas de adolescentes han muerto en la ciudad y parece que no se da respuesta. Sí, lo primero que te digo es que me parece una barbaridad que la policía o que cualquier otro funcionario público lo primero que plantea es ajuste de cuentas. Me parece que lo primero que hay que hacer es investigar. No puede haber, la verdad, que 50 homicidios desde que empezó el 2012 hasta ahora que sean ajustes de cuentas. Me parece que aquí hay otro problema que tiene que ver con la inseguridad que ha crecido notablemente en la ciudad. En cada uno de los barrios, la verdad que no hay un barrio que sea exclusivo de hechos de inseguridad. Me parece que por eso es importante que la provincia tome cartas en el asunto y que el municipio en la medida de sus posibilidades también lo haga. Mejorar la iluminación, la poda y escamón de los árboles que tapan la luz, patrullaje de la guardia urbana en horarios pico, en horarios clave, en una zona como la Sibiria que circulan 10.000 personas o en otras zonas complicadas también de la ciudad. Me parece que pueden ayudar, no te digo a solucionar el problema, pero sí a mejorar los niveles de seguridad de la gente que circula por la ciudad y que ya no toma más mata en la vereda, que no sale con cartera. Bueno, porque la verdad es que la ola de arrebatos ha crecido de una manera increíble en los últimos meses. En la segunda parte de la entrevista te voy a proponer que, independientemente de este tema que ciertamente es urgente, ¿cuáles son los temas importantes que planteás como concejal para la ciudad de Rosario? Hola. Seguimos con Ivana con más Agenda Pública. Seguimos en Agenda Pública con María Eugenia Schmuck. Anticipamos esta pregunta de, bueno, independientemente de este tema que ciertamente aparece como urgente, hay otros temas importantes que hay que solucionar en la ciudad. ¿Cuáles crees que son? Algunos hablan, por ejemplo, de la igualdad de condiciones y de realidades dentro de la ciudad. ¿Cómo se puede trabajar esto desde el Consejo Municipal? Bueno, de muchas maneras. Lo primero es, en mi caso tengo una metodología de trabajo que está relacionada con que dos o tres veces por semana visitamos distintos barrios de la ciudad para conocer la realidad en la que viven los vecinos de los distintos puntos de la ciudad y también porque es un generador de proyectos e iniciativas porque los vecinos son en general los que tienen las soluciones a los problemas que padecen y allí aparecen también las prioridades de los ciudadanos, ¿no? Que por ahí desde el Consejo Municipal hay una lectura, pero cuando uno va pisando las distintas calles de la ciudad la lectura es otra. Entonces me parece que eso es lo primero, ¿no? Recorrer la ciudad y no esperar que vengan a visitarte al Consejo. Y la verdad es que de esa manera nosotros nos hemos dado cuenta que hay prioridades como la seguridad, como la iluminación, como las mejoras en la urbanización que son muy simples de, no la seguridad, pero sí lo otro, son muy simples de abordar desde el Consejo Municipal y que hace falta nada más que voluntad política después de ejecutar por parte del municipio los proyectos que se aprueban en el Consejo. Un tema nodal que nos parece muy importante es el tema de la vivienda. El tema de la vivienda, tanto social como para la clase media-baja que no logra acceder a un crédito hipotecario porque sus sueldos no le permiten acceder al sistema bancario tradicional, me parece que es un tema que se puede abordar con la ventaja de tener un banco público municipal que puede hacerse cargo de con un financiamiento previo, privado y también del municipio, empezar a encarar este problema con más seriedad en el sentido de que, bueno, hay algunas iniciativas, pero 30, 40 casas para una población como la de la ciudad de Rosario, la verdad es que la franja es enorme de gente que no califica para vivienda social porque trabaja y tiene su sueldo, pero que tampoco puede entrar al sistema bancario tradicional. Hemos presentado un proyecto vinculado a esa franja que es muy grande. En Rosario quedan pocos terrenos por ocupar. La zona más importante que estaba pendiente fue la reurbanización de toda la zona norte a partir de esos emprendimientos inmobiliarios. ¿Cómo regular desde el Consejo el resto de tierra que queda y que no caigan en manos de emprendimientos inmobiliarios que ciertamente van a buscar solamente un rédito económico y no una función social, por ejemplo, para una vivienda? Así es, yo creo que ahí el municipio tiene una función fundamental y nosotros desde el Consejo lo mismo. De hecho, estamos haciendo un relevamiento sobre esos terrenos para justamente dotar de factibilidad política y técnica a este proyecto de vivienda social y de clase media porque la verdad es que otra de las metodologías que a nosotros nos interesa llevar adelante es no generar proyectos que después nadie puede ejecutar. Entonces muchos de los proyectos que presentamos ya vienen con algún guiño por parte de los responsables políticos que nos dicen ¿esto es posible o no es posible? ¿Están de acuerdo o no, digamos, no? Teniendo información que sea pertinente para poder luego ejecutar ese proyecto. En el caso de vivienda esto que vos planteas es fundamental, así que todavía quedan algunos terrenos en los que se pueden hacer muchas cosas por la gente que no tiene su casa propia. Muchísimas gracias, María Eugenia. Gracias a ustedes. Fue la concejal María Eugenia Schmuck. Seguimos con Agenda Pública. Gracias. 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 Gracias.